El recibo de energía eléctrica genera un gasto elevado que se suma a las obligaciones mensuales de los comerciantes en Barranca Bermeja. Por esto señalan que deben buscar alternativas de ahorro como maquinaria moderna que disminuya el valor de este servicio. Mi emprendimiento es fabricación de uniformes deportivos. Siento que es un poco elevado porque mis máquinas son ahorradoras, tienen motores ahorradores y siento que siendo así pago por encima de los 200, 250 mil, 300 mil pesos, he llegado a pagar hasta 400 mil pesos. Lo que es diciembre se paga muy alto el servicio de la energía. Entonces pienso que con las políticas de Jonathan nos serviría muchísimo a los emprendedores porque vamos a bajar el costo del servicio de energía y el servicio del mercado público que está súper alto. Como Sonia, son varios los comerciantes que esperan una alternativa sostenible y ahorrar hasta un millón de pesos en el servicio de energía para aliviar sus cargas económicas y reinvertir sus ingresos, lo cual será una realidad cuando Barranca Bermeja sea la capital solar de Colombia. Hay muchos comerciantes y emprendedores en la ciudad que tienen que luchar mes a mes para poder pagar el recibo de la energía y del alumbrado público. Por eso para ellos les vamos a ayudar a que tengan los paneles solares. Es la solución que tenemos para reducir los costos de la energía e incluso generar ingresos a partir de la energía que nos da el sol. Por eso los quiero invitar a que este 29 de octubre escribamos un nuevo capítulo. Barranca Bermeja, capital solar de Colombia. Con esta propuesta los comerciantes de Barranca Bermeja dignificarán sus ingresos y generarán rotación económica que se reflejará en la ciudad. Barranca Bermeja, capital solar de Colombia. Gracias.